Música Vamos a empezar ya la segunda celebración. Bueno, nos ponemos en pie para recibir a los sacerdotes y a nuestro arzobispo. Que te alaben todos los pueblos. Música Oh Dios, que los pueblos te alaben. Aleluya, aleluya. Que toda la tierra se postre ante ti. Música Que canten para ti, que canten en tu honor. Aleluya, aleluya. Venid a ver las proezas del Señor. Música Sus atañas en favor de su pueblo. Aleluya, aleluya. Música Transformó el mar en tierra firme. Música Música A pie cruzaron la corriente. Aleluya, aleluya. Música Que nuestra alegría esté en él. Música Música Que con su fuerza gobierne para siempre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Música Música Amén, amén. Aleluya, aleluya. 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 sobre todo, a los pies de nuestra Madre encomendarle que queremos caminar juntos con alegría. Vamos a participar con fruto en esta celebración, comenzando por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Meditándola en tu corazón. Meditándola en tu corazón. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permanecemos de pie para recibir la bendición con los evangelios. Como peregrinos habéis subido a los pies de la Virgen de Guadalupe al finalizar este curso pastoral y a ganar el jubileo. Os bendigo de corazón como bispo a cada uno de vosotros. Estoy contentísimo de estar con todos vosotros. Los sacerdotes, pastores, vida consagrada, parroquias, que en este fin de curso, que ya es habitual en nuestra archidiócesis de Toledo, venís este año también a ganar el jubileo a los pies de la morenita de las Villuercas, la Virgen de Guadalupe, nuestra patrona. Sobre todo, la Virgen que nos indica fundamentalmente lo que significa como madre de la evangelización, también reina de la hispanidad. La Virgen que nos convoca a todos en este fin de curso, en esta clave también sinodal. Agradezco muchísimo la presencia, como no, de toda la Iglesia que camina en Toledo, de la archidiócesis de Toledo, el obispo auxiliar, también a don Ángel, obispo emérito de Segovia. También tenemos al obispo auxiliar en Argentina, de Zarate Campana, don Justo, que ha venido con su parroquia también aquí, cuando está en España, de Sonseca. Mi agradecimiento a cada uno de los párrocos, vicarios parroquiales, y a todos los que, a Cipreste, y a todos los que os acompañáis en este día tan hermoso. Un día, por otra parte, que concluimos un curso dedicado a los laicos, a esos hombres y mujeres que quieren vivir el bautismo como una llamada profunda a la santidad. El único error que hay en la vida es no ser santo. Por otra parte, también junto con eso nos preparamos para el próximo curso de dedicar a la vida consagrada. Agradezco mucho también a los consagrados y consagradas que os acompañan. Y también, como no, cuando estamos haciendo en esa clave sinodal ese ejercicio de corresponsabilidad, en una iglesia en que no sobra nadie, pero todos tenemos que cumplir con nuestra misión. Somos con una gran orquesta. Si cada uno toca el instrumento, realmente se consigue la armonía y la polifonía. Como hace perfectamente y maravillosamente bien nuestra capilla diocesana, que agradezco muchísimo, no solamente en este acto, las dos misas que están participando, sino en toda la labor que hacen en nuestra archidiócesis de Toledo. Y en tantos lugares donde les llaman, sobre todo porque saben armonizar de una manera preciosa lo que es la belleza, la armonía, el canto, la liturgia. Desde aquí diría como tres cosas muy sencillas. Estamos celebrando y así la han elegido el grupo y que está organizando este encuentro, este evento, que es clave para nuestra archidiócesis de Toledo, de ganar este jubileo en este fin de curso. Sé que muchas parroquias habéis venido incluso muchas veces con vuestros sacerdotes y también con algunas os he acompañado. Pero esto hemos querido que sea como el fin de curso delante de la morenita, delante de nuestra Virgen de las Villuercas, delante de nuestra Madre de Dios y Madre Nuestra. Y pensaba yo que nos sugiere a nosotros precisamente hoy, que hoy termina mañana ya, pero este ya domingo de Pentecostés, como dice preciosamente la oración colecta, termina y se cierra este tiempo litúrgico de Pascua. El gran don del resucitado, sabéis que es el Espíritu Santo, que tiene como misión formar en nosotros los sentimientos del corazón de Jesús. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo, formar en nosotros un corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús, manso y humilde. Pero yo pensaba dónde nos va a conducir a la Iglesia que camina en Toledo, nuestra archidiócesis de Toledo, que habéis venido desde todas las vicarías, la vicaría de la Sagra, la vicaría de Talavera, la vicaría de Toledo, la vicaría de La Mancha. Habéis venido de todos los sitios. Y que lo que hemos querido es hacer esta experiencia preciosa a los pies de la Madre en la Casa de la Virgen, donde todos nos sentimos acogidos, queridos, amados. En esta Casa de Sanación, con este jubileo que ha sido único, el Papa Francisco concedió un año más, caso único en la historia, un año más concedió. Y además lo hizo con un gesto único del Papa Francisco, que nunca sabremos agradecerlo. Escribió una carta pastoral, o una carta, mejor dicho, de Papa, porque lo que quiso fue ese jubileo que él quería venir a ganar aquí. Y dijo, yo voy a explicar un jubileo interior, un camino interior, una peregrinación interior. Y escribió esa carta bellísima, donde os aconsejo que lo leéis, que está en nuestra página web de Guadalupe, y donde descubrimos un Papa que peregrina aquí, también él, a Guadalupe, con ese sentido que tiene el profundo de amor a la Iglesia y de amor, sobre todo, también a nuestra Madre. ¿Qué diría yo? Pues vuelvo a repetir brevemente, porque sabéis que se está retransmitiendo por la televisión. Agradecemos muchísimo a nuestro canal Dios de Sano el esfuerzo que hace, pero hay cuarto en punto que tenemos que dejar, porque vía satélite ya pierdemos la conexión. Por tanto, tenemos que terminar a esa hora. Pero suficiente para celebrar la misa con la tranquilidad que se requieren siempre las cosas más importantes de la vida. Pero sí deciros estas tres cosas. Primero, el Espíritu Santo que viene y que nos ha enviado Jesús ascendido a los cielos el domingo pasado, lo celebrábamos, el Espíritu Santo va a conducir a la Iglesia que camina en Toledo al desierto. Es decir, a la oración, al encuentro con Cristo. Es lo que hemos hecho continuamente este año dedicado a los laicos con tantas y tantas iniciativas. Y lo que vamos a hacer con este ejercicio de corresponsabilidad, que es el sínodo, que nos preparará para el sínodo diocesano del 2024. La diócesis que hace casi 40 años que no tenía un sínodo diocesano y que nosotros queremos tomarle el pulso. Máxime después de una pandemia que ha dejado realmente una situación nueva, ese cambio de época que tanto habla el Papa Francisco. Por tanto, ¿dónde tendemos que caminar? No sabemos el camino, nosotros no somos vagabundos. Vagabundos son los que ni saben de dónde viene ni a dónde va. Parece, y es muy parecida a la palabra, pero la nuestra es peregrinos, que no son vagabundos. Peregrino es el que sabe a dónde viene y a dónde va. Venimos del Señor, venimos de las raíces más profundas de nuestro pueblo y caminamos con María, nuestra madre, al encuentro con el Señor. Y para eso nos tomamos en serio la vocación de todo cristiano, que es la santidad. Es verdad que en el desierto Jesús es tentado también, porque curiosamente lo que son para nosotros nuestras grandes gracias, la gran gracia de nuestra vida, que es Jesucristo, por supuesto, la Iglesia, nuestra vocación, nuestra parroquia, nuestra diócesis, el desierto, también somos tentados, también somos tentados. Dicen que conducido por el Espíritu Santo, Jesús fue al desierto y en el desierto fue tentado por el diablo. Él no fue al desierto a ser tentado, fue a vivir esa gracia profunda del encuentro con el Padre cumpliendo su voluntad. Pero curiosamente, las grandes gracias de nuestra vida también son lugares muchas veces de tentación. Por eso hay que procurar, como Jesús, salir dispuesto, incluso a dar la vida con tal de cumplir su misión. Segundo, el Espíritu Santo, ¿dónde está conduciendo a nuestras diócesis de Toledo? A los pobres, a evangelizar, a los que sufren, a los enfermos, a los cuales saludamos con mucho afecto desde nuestro canal Dios de Sano y desde nuestro Radio Santa María. Saludamos especialmente a los que no habéis podido venir aquí y estoy seguro que estáis emocionados viendo a esta morenita tan guapa de las villuercas, a la Virgen de Guadalupe. Nos conducirá el Espíritu Santo al servicio de los más pobres, porque eso es lo que dice el Evangelio. No nos puede conducir el Espíritu Santo algo distinto a lo que condujo a Jesús. No sería el Espíritu Santo, sería un pájaro de bolsillo, pero no sería el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solo conduce a lo mismo que a Jesús y nos condujo a los pobres, al seguimiento de Jesús en los que sufren, en los enfermos. Y termino. El Espíritu Santo nos está conduciendo a la archidiócesis de Toledo, al cenáculo y a la comunión con la Iglesia. Ahí nos conduce el Espíritu Santo. Allá, cuando desciende el Espíritu Santo sobre María, nace Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo. Desciende en el cenáculo rezando los apóstoles con María y nace la Iglesia, Jesús también, el cuerpo de Cristo. Ahí nos va a conducir también el Espíritu Santo a la comunión con toda la Iglesia. Ser una Iglesia que sale por los caminos con María, nuestra madre, como hacen la visitación que hemos celebrado hace unos días. La Virgen no se queda con Jesús, sino que sale del cenáculo, sale también María, anunciar a los hombres la buena noticia del Evangelio. Pues aquí tenemos un programa precioso para nuestras idiócesis de Toledo que hoy estamos estrenando de maravilla. Y nada más que eso, muchas gracias por vuestra presencia y vuestro cariño. Vamos a seguir ganando esta gracia jubilar tan inmensa que nos hace ponernos en camino, pero que sepáis que no se pone uno en camino mientras no se ha conducido al desierto, a la unión con Cristo, a la intimidad con Él, a la oración. No seamos conducidos a los pobres, a los que hay que servir con el corazón como sirve Jesús y hasta que no vivamos la comunión con la Iglesia en cenáculo que nos llevará a evangelizar siendo una Iglesia en salida. Los peregrinos renuevan la fe todos juntos con su obispo para ganar esta gracia jubilar a los pies de la morenita, a los pies de la Virgen. Por eso os pregunto a todos, pastores, sacerdotes, vida consagrada y laicos, este día también que celebramos ya la jornada del apostolado seglar y de la acción católica, de la acción católica y del apostolado seglar. Os pregunto a todos, ¿creéis en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Pues esta es nuestra fe. Y ahora vamos a orar con plena confianza en este jubileo de todas las chiviócesis de Toledo a los pies de la Virgen de Guadalupe, al concluir el año pastoral y en clave sinodal, para que la Virgen nos ayude, ya que es vida y esperanza y dultura, a seguir caminando, evangelizando a la humanidad. Por la Iglesia, para que el medio del mundo, cada bautizado sea testigo entusiasta de la alegría de creer en Jesús. Roguemos al Señor. Por nuestro santo Padre Francisco, por nuestro arzobispo Francisco, y por los obispos de todo el mundo, para que Dios les dé sabiduría y acierto en las decisiones que tienen que tomar para bien de la Iglesia. Roguemos al Señor. Por nuestra archidiócesis de Toledo, para que la gracia recibida en este año jubilar sea fuente de renovación de la vida cristiana en cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Por las autoridades de las naciones y de los pueblos, para que con sus decisiones contribuyan al bien de los ciudadanos, promuevan el progreso para todos y trabajen por la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Por los consejos parroquiales de nuestras comunidades, y los agentes de pastoral, para que movidos por la fe sean entusiastas discípulos misioneros en el camino de renovación de la vida cristiana de nuestras comunidades. Roguemos al Señor. Por las familias, los niños y los jóvenes, para que sean fortalecidos en la fe y en la esperanza, y con María reciban la efusión del Espíritu Santo en el Pentecostés continuado, que es la vida de la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que abramos nuestro corazón a la acción de Dios, y así, renovados en nuestra fe, esperanza y caridad, ayudemos en la transformación evangélica de nuestro entorno eclesial y social. Roguemos al Señor. Señor, de toda bondad, escucha nuestras súplicas y danos tu gracia, para que cada día vivamos más comprometidos en la escucha de tu palabra, y así seamos capaces de comprometernos en la edificación de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que la colecta que hoy se va a recoger va destinada a los proyectos solidarios de la obra social del Jubilé de Guadalupe, en particular para la construcción de una de las capillas proyectadas en el campo de los pastores, cerca de la ciudad de Belén. Estará dedicada a la Virgen María, nuestra Madre de Guadalupe. Será también un pequeño homenaje a todos los pastores extremeños, recordando a Gil Cordero, el pastor al que se le reveló el lugar donde se encontraba la imagen de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Gracias por vuestra generosidad. Amén. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Padre Santo, los dones que te presentamos con alegría y adquimitando a la Santísima Virgen María. Estemos atentos a la voz del Espíritu y con todo busquemos la alabanza de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros y con nuestro espíritu levantemos el corazón y lo deningentos a la paz y caridad hacemos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Señor, porque nos has dado en la Iglesia Primitiva un ejemplo de oración y de unidad admirable, la Madre de Jesús, orando con los apóstoles, la que esperó en oración la venida de Cristo, invoca al Defensor prometido con ruegos ardientes y quien en la encarnación de la Palabra fue cubierta con la sombra del Espíritu, de nuevo es colmada de gracia por el don divino en el nacimiento de un nuevo pueblo. Por eso la Santísima Virgen María, vigilante en la oración y fervorosa en la caridad, es figura de la Iglesia que, enriquecida con los dones del Espíritu, aguarda expectante la segunda venida de Cristo, por eso con los ángeles y los arcángeles, te adoran eternamente gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santu, 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 Dominus, Deus, Abaos, Santu, 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 Deus, Abaos, Venis un céu eterna, gloria Tua, Osana, 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 vine txerzi, 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el escaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera a que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada, la cena tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos nuestros sueños, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Francisco, Obispo de esta Iglesia de Toledo, su Obispo Auxiliar, al Obispo Ángel, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensas. No nos dejes caro de la fe en la tierra, y líbranos tu pan. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con nuestro Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. El Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Amén. 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 La distribución de la Sagrada Comunión será realizada por ocho ministros. Delante de Lambón podrá recibir la Sagrada Comunión los celíacos. Y se roga que aquellos que elijan comulgar en la mano lo hagan delante del sacerdote. La Sagrada Comunión Magnífica 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 Anima vea dominio Magnífica 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 Amén. 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 Dímame un dominio. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Dímame un dominio. 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 Gracias. A ella que encomendamos nuestra labor pastoral, el fruto sinodal también y el fruto del curso pastoral que concluimos hoy. Y decimos todos juntos, lo tenéis ahí, todos juntos, Santa María de Guadalupe, de tus puras entrañas brota el venero inagotable de vida y de consuelo, tu Hijo Jesús, rostro misericordioso del Padre. A ti acudimos en este año de gracia para introducirte, corazón de madre, cada una de nuestras personas. Muéstranos a Jesús para que, conociendo su amor en extremo, ocupe el centro de nuestra vida. Protege nuestras familias, otorga fidelidad a los esposos para fortalecer nuestra sociedad. Piedad, piedad a los niños para que siempre vivan en Dios. Generosidad a los jóvenes para responder a sus llamadas. Fortaleza a los enfermos y mayores para abrazar su cruz con sosiego. Santa María, al nos volver al corazón de Dios con la sencillez de un niño, enséñanos su lenguaje para que el mundo crea y alcancemos todos el gozo eterno. Amén. 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 las diócesis del mundo, Moyobamba, también tan vinculada a nuestra archidiócesis de Toledo. Aquí, delante de la Virgen de Guadalupe, que también es misionera y también de aquí salieron tantos misioneros del mundo. Con ella también deseamos que pasemos todos juntos una feliz y preciosa jornada a fin de curso, ganando este jubileo que hemos ganado a los pies de la morenita de las Villuercas. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Nuestro agradecimiento al canal Diocesano, a Radio Santa María, que han hecho este esfuerzo que al final han conseguido estar con el satélite unos minutos más y hemos podido incluso terminar un poquito antes de lo que al final ya nos habían indicado. Así que mi agradecimiento a todos los trabajadores y a todos los que han hecho que puedan verlo miles y miles de personas a través de este milagro que es los medios de comunicación. Podéis ir en paz, queremos gracias a Dios. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!